A esa linda muchachita, vive el sol en Cantare Aunque ha nacido en Miami, Cubanae, Cubanae Tiene gracia en su cadera, y un encanto al caminar Tiene el sol en su mirada, como el palmar, como el palmar Es alegre y coquetona, y muy fiel en el amor Si le das mucho cariño, te da calor el corazón Eres la más linda rosa, del jardín de la creación Y le das a la flor y da mucho color, mucho sabor La cubana es elegante, la salsa la baila bien Si se mete en la cocina, cocina bien La voy viste, para todas las cubanas Dedico esta inspiración, de mi tierra colombiana Del corazón, del corazón, porque la cubana es A esa linda muchachita, vive el sol en Cantare Se lo canto con cariño, porque ella se ve muy bien Quiero cantártelo ahora, de Colombia a Panamá Yo te lo quiero cantar, porque Perú se viene a descartar En la cocina, se va aiar la calma, porque ella se ve muy bien No voy a dejar, que la cubana es al peor En cuanto me va a dejar, porque ella se ve muy bien Con cariño, con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Con cariño, con feo, con cariño Música Tiene el cuerpo de palmera, que es linda como un rosal Por eso cuando la veo, me dan ganas de cantar Música 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 Música